Lo ganó el City de Guardiola 4 a 1, así como usted lo escucha. Ha sido un partidazo, pero qué lástima por Maya Arteta que no ha podido ganarle ni un partido a Guardiola esta temporada. Y a base de la Premier League, que no es poco, el City de Guardiola se va haciendo un equipo de leyenda. Uno al que solo la Champions le separa de la esencia de lo que es y de lo inolvidable, que es aquello que dominaron su campeonato con suficiencia y pudieron trasladar esa homología a Europa. No tiene asegurada esta liga, pero el mordisco en el partido decisivo lo deja con el título a la vista de pájaro, a dos puntos del Arsenal y con dos partidos menos. Esta Premier ya solo la gana o la pierde el City si ellos quieren. Así que es cuestión de ellos si la pierden o la ganan. No hubo color, esto es así. Y eso era tan bien que Guardiola, que hace un buen partido y qué mal por Arteta, al que hay que elogiar cualquier caso por haber llegado tan lejos y de manera tan consciente. Pero la mentalidad es que Guardiola ha impuesto a su equipo. Y este equipo de Guardiola asusta. La aportación de Haaland en la punta de la lanza es letal, es miedosa. El equipo juega a una velocidad y en una dirección que son incontenibles. Los registros de Guardiola más clásicos se han ampliado. La pelota manda, pero la portería obliga. Y la horizontalización tiene que ir de la mano con la verticalización. Se juega de lado a lado, pero también de área a área. Esta, esta cara más directa del City, tiene mucho que ver con Erling Haaland. Un fichaje estratégico que le cayó muy bien a Pep Guardiola. El noruego es una salida natural a las presiones rivales. Así, de hecho, logró el gol que abrió el partido con Kevin De Bruyne. Obligado por la agresividad del Arsenal, al borde del área, Stone golpeó en largo y se encontró la descarga majestuosa de Erling Haaland. Capaz de proteger, recibir y abrir a un compañero con un central sobre la chapa, así es como pudo hacer daño el City hoy. Ese compañero resultó ser Kevin De Bruyne, que maniobró de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para así poder batir por debajo a Reinsden. Arteta movió el árbol, introdujo a Jorginho y a Trozar, llevó a Gabriel Jesús a la banda y buscó un gol que encontró muy tarde, tras un remate de Haaland, para que el Arsenal pudiera y pudiera hacer daño al City, pero fue una invitación a buscar los contragolpes, como en el que Haaland termina marcando el 3 a 0, que tanto había buscado toda la noche. El City de Guardiola paladeaba el tiki-taka, tanto como el nuevo gusto por las transiciones, casi una obligación, cuando aún tiene un caballo imparable en el ataque, como lo es Erling Haaland. Pero qué bien salió Guardiola hoy, con Erling Haaland como 9, y qué bien ganado ha hecho este partido. Muchas felicidades al City de Guardiola, que dependen de sí solos para ganar este título de Premier League, y el Arsenal tendrá que rezar para que tropiece el equipo de Pep, y ellos se puedan quedar con esta liga de la Premier League. Pero veremos, a ver qué pasa. Falta todavía un poquito más, y estaremos pendientes de lo que pueda pasar. Y también, el Arsenal cayó 2 a 0 ante el Princeton, y qué mal por Lampard, que su Chelsea se encuentra en la calle de la amargura. El Chelsea está más preocupado porque termine la temporada, que porque imagínense el partido que tienen ante el Arsenal la próxima semana. Qué partido, Dios mío. Este Chelsea preocupa, y esperemos que vuelva a ser el Chelsea que conocimos. Aquel Chelsea ganador que peleaba por títulos, y que siempre llegaba a instancias top en Europa. Así que, veremos a ver qué pasa, y por supuesto, nosotros nos veremos mañana, o el fin de semana, para más partidos. Así que, cuídense, pórtense bien, suscríbanse al canal, comenten, y chao.